¿Qué es el Triduo Pascual en Laguna Larga? Así que bueno, ya hay un equipo que está trabajando, un equipo pastoral, que está trabajando para organizar un triduo que se va a desarrollar el día miércoles 4, no, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7. El viernes 7, que es propiamente el día de San Cayetano, queda incluido dentro de este triduo. ¿La metodología será siempre la misma? ¿Habrá procesiones todos los días en diferentes casas del barrio? Mira, la modalidad para la celebración es la siguiente. Durante los tres días de triduo se reza un santo rosario a las 5 y media de la tarde, es decir, a las 17 y 30, en una casa de familia. Terminado ese rosario, en procesión, con la imagen pequeña que tenemos de San Cayetano, vamos hasta la capilla y ahí empieza la misa a las 18 horas. Entonces destacar que todos aquellos que no quieran ir a la procesión de miércoles, jueves y viernes, pueden ir directamente a la Santa Misa a las 18 horas en la capilla San Cayetano. Sí, y el día viernes, que es el día del santo, la capilla está abierta desde las 8 de la mañana, porque siempre hay gente que, bueno, sale a cumplir con sus responsabilidades, pero se hace un tiempito y se llega a saludar al santo, a pedir una gracia o, bueno, a tener un momento de encuentro con Dios a través de este santo. Es como todos los años, siempre el último día o el día que corresponde directamente al santo, al patrono, es el día en que queda abierta. Es el día que está abierta todo el día la capilla. Y vamos a celebrar la procesión y la misa patrona del día sábado. A partir de las 16 horas, el padre va a hacer la misa, terminada la misa, que estimamos que termina alrededor de las 17, vamos a salir a la calle y vamos a hacer la procesión por las calles del barrio y, retornando después a la capilla, como ya es tradición, compartir el chocolate acompañado con, bueno, con aquellos, con torta, bizcocho, que siempre los fieles, antes de llegarse, cuando se llegan a la capilla, lo traen. Muy bien, como siempre, se solicita, en lugar de velas, llevar alimentos no perecederos. Sí, es una fecha muy importante. Esto también ya está como instalado, es tradición en la capilla, que quienes vienen a rezar en estos días del trigo, acerquen alimentos no perecederos. Esos alimentos después los distribuye Cáritas, prepara los bolsones y son para, bueno, para la gente que tiene la necesidad de tener esos alimentos. Y insistimos en el tema de las velas porque, por razón de seguridad, no tenemos portas velas ahí adentro y no las encendemos. Así que, bueno, las velitas que van llegando las guardamos. El año pasado, cuando fueron las inundaciones en febrero, en la zona allá de Mendiolasa, que había corte de luz y que necesitaban velas, bueno, entonces todas esas velitas que se habían acumulado en una caja, que las teníamos, fueron a suplir esa necesidad allá. Bueno, reiteramos entonces los tres días del trigo Pascual, los horarios de procesión de Santa Misa y los del día sábado. Triduo en honor a San Cayetano, días, miércoles, 5, jueves, 6 y viernes, 7. 17 y 30 horas, rezo del Santo Rosario en una casa de familia, 18 horas, Santa Misa en la capilla. El día viernes 7, por ser el Día del Santo, la capilla estará abierta todo el día. Sábado 8, 16 horas, Misa patronal. Terminada la misa, la procesión y después compartiremos el chocolate. Muy bien.